las redes sociales un nuevo tiktok donde canta una pequeña estrofa de la canción sprinter del famoso cantante davis central si podemos ver a la cantante con mucho swing bailando muy hermosa se puede ver que tiene una camisa verde abierta que deja ver su lencería rosada las redes sociales siguen sin perderle el paso a cada una de las salidas que protagoniza shakira a su regreso a los eeuu y es que la colombiana ha deslumbrado con su renacer después de haber permanecido oculta por más de 12 años junto a su ex pareja y llevar sobre sus curvas atuendos holgados que ocultaban su figura y con un tinte urbano sin embargo la artista ha derrochado sensualidad en sus recientes apariciones como la semana de la moda de parís en la que fue vestida en varias oportunidades por fendi o cómo olvidar su aparición en los circuitos de montemelo y gran bretaña con elegantes atuendos firmados por la casa de moda berchash recientemente la intérprete de moscas en la casa sorprendió con un costoso atuendo para una fiesta que se desarrolló en los ángeles a la que asistió y al parecer muy bien acompañada sin embargo aunque sus seguidores quedaron gratamente sorprendidos con la compañía pero si se pudo averiguar el valor de las prendas que llevo la artista decidió vestirse en esta oportunidad con un costoso jean de la firma dolce gabbana al parecer uno de sus favoritos después de la camisa que llevo en el gp de barcelona en la fórmula 1 la característica de esta prenda de vestir es que en contravía de la la característica de esta prenda de vestir es que en contravía de la tendencia que marca actualmente el mercado femenino se trató de una bota pitillo decorado en sus costados con elegantes decorados de encaje negro el precio de estos pantalones alcance en europa los 1.750 euros y descreta y descrestando por el impresionante diseño con transparencias aunque en su mano llevó una chaqueta en estilo torero el complemento perfecto para las noches de calor que hacen por estos días en territorio estadounidense la barranquillera se inclinó por una blusa de seda negra de tirantes y sus ya acostumbrados botines de plataforma que piensan mis amigos y seguidores de este nuevo tiktok déjame saber tus comentarios